A raíz de eso se ha realizado un documental, se ha podido documentar este trabajo que desarrollan estos peruanos que viven en estas zonas de las altas de Lima, por ejemplo, como Huarochirí y otros poblados que vamos a desarrollar en adelante. Entonces, eso es lo que queremos compartir. Así que si usted tiene su teléfono o está en una computadora, puede revisar y puede buscar ya lo que es Guardianes y Guardianas del Agua. Para hablar más de esto que ya se viene difundiendo, vamos a la bienvenida a Doris Mejía. Ella es gerente de comunicaciones de Forest Trend y NSH. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Romy. Gracias por la invitación. Muy contenta. Bueno, nosotros también de que ustedes hayan podido documentar de manera audiovisual el trabajo de mujeres y hombres de las comunidades altas de Lima, como Huarochirí, por ejemplo, que son los guardianes y guardianas del agua. ¿Conocíamos de estas personas? De seguro que no. Pues hay en nuestro país los guardianes y guardianas del agua. Así que mucha atención. Ya pueden ver este documental. ¿De qué trata, Doris, este documental? ¿Quiénes son los guardianes y guardianas del agua? Que son los que permiten que cuando abrimos el caño de nuestras casas salga agua. Ellos son los guardianes de que podamos seguir contando con el recurso hídrico. Exacto, Romy. Precisamente eso es lo que podemos ver en este documental. Podemos conocer a los verdaderos protagonistas del cuidado de nuestras fuentes naturales de agua. Muchas veces abrimos el caño y pensamos, bueno, esto llega de la Tarjea, llega del río Rima, pero no conocemos que esa agua recorre todo un largo camino para llegar a nuestras casas y que no se mantiene sola. Justamente la mirada que tiene el documental es desde el punto de vista de las mismas comunidades que ya están enfrentando los efectos del cambio climático. Ellos mismos nos cuentan cómo las lluvias están escaseando, cómo hay sequías más prolongadas, cómo están sintiendo ellos estos efectos y cómo están trabajando con estas prácticas, costumbres, ritos, ancestrales que ellos han sabido mantener de generación en generación para que esto no ocurra. Entonces tenemos siembra y cosecha de agua en las alturas con estos protagonistas que nos cuentan cuáles son los retos que enfrentan. Y sobre todo también nos hacen entender esa cosmovisión del agua como un ser vivo, como un ser vivo al que hay que cuidar, al que hay que nutrir, al que hay que tratar bien. Y eso tal vez nos falta un poco acá en la ciudad, entender que el agua no viene mágicamente, que el agua para poder llegar a nuestros hogares tiene que ser de alguna manera capturada en esas zonas de altura. Y para capturarla está la infraestructura natural y la infraestructura ancestral. Por ejemplo, yo tuve el gusto hace unos años de ir por primera vez, subí a Carampoma, y créanme que no es fácil subir, es muchísima altura, terminé en la posta, es la verdad, pero en realidad es impresionante ver como estas esponjas de agua, los bofedales, capturan el agua, la retienen para luego irla drenando. Justamente ahí en la imagen pueden ver como el agua se va drenando en época seca hacia los manantiales, los ríos, para luego alimentar y llegar hasta nuestros hogares. Entonces, es importantísima la labor que hacen estas comunidades al cosechar el agua, ¿no? Eso, sobre todo, ¿no? Porque estas comunidades o estas poblaciones lo que hacen es, mucho ojo, cosecha, siembra y crianza del agua, porque esos son los trabajos que ellos desarrollan de manera ancestral. Lo hacen a su modo y está funcionando, porque de esa conservación incluso sirve para que se da pal después se encargue de distribuir el agua a nuestras casas, ¿no? Así es, ¿no? Y se da pal está haciendo un trabajo muy importante, es justo el que estamos viendo aquí con el proyecto mío, que ha sido el primero de su fondo Merece. El Merece es un poco difícil de entender, pero si todos vemos nuestro recibo de agua... Atención, a ver, hay que mirar el recibo de agua. Exacto, que hay un pequeño monto, puede variar de un solo a cinco soles, dependiendo del consumo, que dice que va al fondo de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Es un hombre difícil, le decimos Merece, pero todos nosotros en Lima y en ya muchas regiones del Perú estamos contribuyendo a ese fondo para que la CPS, como sea PAL, puedan trabajar proyectos en zonas de altura, que son importantísimos, porque no solamente van a asegurar el agua para todos y todas, sino que van a ayudar a estas comunidades a tener ingresos, porque además estos guardianes y guardianes del agua, que son como claves para nuestra vida, para nuestra sobrevivencia, son de las comunidades que están, digamos, enfrentando más carencias a nivel de ingresos, a nivel de servicios, estamos hablando de pobreza y pobreza extrema. Entonces estos proyectos no solo aseguran el agua, sino que dinamizan la economía en estas comunidades. Y sobre todo que hacen una labor tan importante y tan poco conocida, ¿no? Eso. Nosotros a veces solo disfrutamos de esto que llega a nuestras casas y no sabemos que en las zonas altas están estas comunidades. Y lo hacen porque es una tradición también, ¿no? Ellos, cuéntanos, ellos se encargan de, por ejemplo, del deshielo, hay esas lagunas, ¿no es cierto? Ellos, ¿cómo es que cosechan y siembran, cómo siembran y cosechan el agua? Hay muchísimas prácticas, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de los bofedales es una. Ya. Pero también tenemos estos canales que son impresionantes, que la ciencia los está estudiando, porque son canales preincaicos que si tú, digamos, no tienes conocimientos, piensas que están mal hechos, porque infiltran agua. O sea, es como que van desperdiciando agua en el camino, pero en realidad fueron construidos de esa manera, como con esa falla, para que dentro del suelo se pueda ir filtrando esa agua y pueda ir alimentando los manantiales. Y desde la ciencia, nuestro proyecto en Forest Trends, hicimos una investigación donde se pusieron trazadores, ¿no? Trazadores que siguieron toda la ruta del agua. Y fue impresionante ver cómo a lo largo de los meses esa agua va recorriendo subterráneamente para alimentar los ríos y que en época se seca, los ríos no se sequen y podamos tener agua para disposición. Sí, además, bueno, he tenido la oportunidad de ver este documental, así que también lo pueden hacer. Sí, ya está. Es bastante muy bueno, es muy bueno en realidad. También hay tradiciones, ¿no? Estas comunidades hacen sus danzas también alrededor de las lagunas, ¿no? Esperan también la temporada de, de repente, donde se dan estas siembras del agua. Así es. Y ellos de manera tradicional con los quipu camayoc, ¿no? Sí, así es. Con los quipu camayoc, una actividad tan antigua y ellos la preservan, en realidad. Esta es nuestra esencia, ¿no? Así es. O sea, esos ritos son muy importantes. Hay que conocerlos, comprenderlos. Son parte de nuestro patrimonio cultural. Y todo tiene un significado allí, ¿no? En el documental van a poder entender desde la misma voz de las comunidades cuál es el significado que ellos les dan y apreciar lo maravilloso que tenemos a nivel cultural también en nuestras comunidades de altura. Solo resaltar que este valioso documental ha sido gracias al esfuerzo de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, Cáritas y el Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, liderado por Forestrems, con el apoyo de, bueno, y financiamiento de USAID y el Gobierno de Canadá, con el fin de contribuir y asegurar la disponibilidad del agua. Porque es importante conocer desde dónde viene el agua, ¿no? Y también agradecer a las comunidades de San Pedro de Casta, ¿no? Claros y San Damián son los protagonistas del documental. Y Tupicocha. Y Tupicocha. Así es. Tupicocha. Todos ellos, entonces, muchísimas gracias por todo ese trabajo que desarrollan. ¿Dónde podemos ver el documental? Está ya en YouTube. Pueden buscarlo en Forestrems América Latina. Y una noticia. El próximo viernes se va a estar estrenando nuevamente en Expo Agua, que es la feria más grande del agua. Estudiantes, universitarios, institutos pueden entrar gratis. Muy bien, ya lo saben, entonces busquen Guardianes y Guardianas del Agua. Muchísimas gracias a Doris Mejía, gerente de comunicaciones de Forestrems. Muchas gracias, Romy.